Sí, este año, como todos los años, es la charla más convocante que tiene la sociedad rural a raíz de que el productor siempre está queriendo tomar las decisiones tempranamente en la campaña como para la gruesa y qué mejor que tener, por lo menos estar viendo hacia adelante el futuro de lo que va a ocurrir con el clima. Este año lo hacemos con gente de Santa Fe, con Pablo Lucero nos gustó cambiar y también un pedido de la gente, y qué mejor que sea, alguien más cercano. Así que, como siempre, la auspicia Claudio Mil con su socio, con la cerealera que tiene en San Carlos Sur, que es San Carlos Cereales, y bueno, desde luego que este año pusimos un poquito de énfasis ya en el cuidado del medio ambiente, como lo veníamos diciendo en otras oportunidades, queremos desde la institución concientizar a los productores en lo que es la plantación de árboles y demás. Y qué mejor que se nos ocurrió llamarlos a los chicos de la fundación de un árbol más, que hagan una introducción antes de que Pablo haga su presentación, y estos chicos van a estar exponiendo cuál es el trabajo que tienen, de a quién más, para lo que va del camino que están recorriendo, y a nosotros nos parecía que como es la reunión más convocante, era donde ellos más iban a poder tratar de llegar a los productores. Eso no está puesto en el flyer, y bueno, se nos ocurrió que era una buena idea. Roberto, para aquellos que nos están escuchando productores y que tienen acceso a diario a lo que son los pronósticos del clima, porque hoy con la tecnología uno puede mirar, ¿qué puede aportar una charla donde uno también tiene la posibilidad de preguntar? Sí, normalmente las preguntas que surgen son a largo plazo, porque lo que estamos viendo nosotros en los pronósticos que tenemos en cualquier dispositivo o aplicación, son los de la semana y que son los más certeros y los que no le van a arragar. Cuando uno plantea una estrategia de campaña o de siembra, estamos tratando de ver qué es lo que va a ocurrir, que es muy difícil pegarlo, pero de acá a tres o a seis meses, de qué manera se va a comportar el clima. Hoy tenemos, bueno, hay distintos valores que se van tomando de, supongo, de distinta información que van teniéndose ellos mismos, y lo vuelcan a distintos, supongo que son... Sí, modelos, Armand, sí. Me costaba la palabra, modelo, vos lo dijiste. Son distintos modelos y después van confluyendo en una información que rara vez, no es que no coincidan. Todos coinciden en la mayoría de cómo va a ser. Pero bueno, no es lo mismo que interactuar ahí en un ida y vuelta, hacerle consultas, sobre todo cuando van a ser las últimas heladas de la campaña, cuando se despide el invierno, cuando... Y de esa manera, después, no es algo matemático, estamos hablando de que va a ser algo variable, ¿no? Pero bueno, por lo menos es lo que el productor quiere mirar a futuro, a ver qué es lo que se va a desarrollar. El año pasado me dijeron, che, mirá, va a venir una sequía, va a ser compleja, hagan estrategias defensivas para la explotación. Y bueno, de hecho, pero no sabíamos que iba a ser tan, tan, tan grave la sequía. Pero bueno, no es que no lo hayan dicho, ¿no? La charla, Roberto, es abierta. Además de productores, puede ir gente, por ejemplo, que tenga huerta o que quiera saber o porque le interesa el clima. Sí, 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 es gratuito, abierto a todo público. Y bueno, como esta es la primera del ciclo de charlas, la semana después del 19 de julio también vamos a tener otra charla, que ya va a estar más vinculada también. Bien, el título de la charla va a ser el cambio climático y ganadería regenerativa. Es un modelo que se está instalando para aquellos productores que quieran volver a esa producción del ganado en forma holística y de una forma más natural, sin la intervención de tantos productos químicos ni de suplementación en cuanto para el engorde o para la crianza, sino de una manera más natural que era lo que era antes. Obviamente le va a una escala para eso y demás, pero ya va a estar dada esa charla a cargo de Martín Fabre, que es ingeniero agrónomo y es educador en manejo holístico. Nos gustó también, como habrás visto, que estamos tratando de ofrecer en la paleta de charlas que tenemos las oportunidades también para aquellos que quieran tener una mirada un poquito más en lo verde y trabajar de esa forma para el futuro, que es una demanda sostenida que va teniendo la sociedad hacia el sector. Por último, con los avances tecnológicos en lo que tiene que ver con el pronóstico, con la previsibilidad, ¿se puede ahorrar dinero o evitar una mala decisión a la hora de sembrar o realizar alguna actividad en el campo? ¿Cómo era antes cuando no había por ahí tanta tecnología? ¿Se metía la pata, digamos? Sí, a ver, el hecho de sembrar cultivos anuales es como ir al casino, bobagias postas. Y bueno, hoy esa herramienta que te está dando el pronóstico, lo que está buscando es tratar de errar lo menos posible, ser lo más certero en la decisión. Si el año pasado nos estaban diciendo que iba a ser un año más seco de lo normal, en esa estrategia defensiva incluíamos materiales de no tan alto potencial de rendimiento y que a lo mejor no requerían tanto fertilizante, por así decirlo y demás. Pero este año que te están diciendo, che, mirá, va a llover, bueno, hace estrategia más ofensiva en cuanto a decir, bueno, todo lo que perdimos la campaña pasada, a lo mejor parte de ello, obviamente no lo vas a recuperar en una, porque la verdad que la sequía que tuvimos te va el margen bruto de 3 o 4 campañas, porque fue realmente un promedio de, por ejemplo, de maíz de 7, 8 mil o 9 mil kilos acá, creo que fue mil kilos. Y en soja, que normalmente estábamos entre 27 y 35 quintales, o sea, entre 2.700 y 3.500 kilos, este año creo que el promedio nos llega a 800 kilos o 1.000 kilos. Un desastre. Y las cuentas quedaron muy para atrás. Y, bueno, obviamente para ello vos tenías que venir con caja para poder dar la vuelta y, bueno, y si no, tomar préstamos para hacerle frente a los compromisos, tanto sea de insumos, alquileres o lo que fuera. El gobierno trató de acompañar, intentó, pero no, el gobierno de la provincia, ¿no? Pero fue muy poca la ayuda. Muy poca, no fue suficiente. Y, bueno, ellos también te lo dicen. Y a nivel nacional, bueno, ahí participan algunos impuestos nacionales que vamos a poder posponer, ¿no? Para esas declaraciones juradas de ganancias, todo ese tipo de cosas que obviamente impactan ahora negativamente porque está declarando lo que transcurrió la campaña pasada, en el 22, que fue buena, más o menos como años anteriores. Y en esta que estamos transitando vos tenés que pagar los impuestos que no vas a tener ese día. Sí, es complicado. Así que, bueno. Pero, bueno, está toda puesta la esperanza en estos próximos meses. En estos próximos meses.